Y siempre hablándoles de las fuerzas básicas del equipo de Xelajú, los equipos se prepararon, ahora hablemos de la categoría juvenil A, que también tuvo su partido allá en el Estadio Marquesa de la Ensenada en la jornada 1 y terminó con derrota de 1 a 0, y en esta segunda fecha pues va a recibir al conjunto del Deportivo Malacateco a las 12 del mediodía el partido, pues directamente para lo que es esta categoría y las aspiraciones que se tienen ahí por parte de tanto la juvenil A y B, de los técnicos y el director de fuerzas básicas que es el profesor Gabriel El Chato Castillo. Así que a las 12 del mediodía se verá el partido en la cantera y por supuesto pues lo tendremos también a través de nuestra página oficial del Ente Deportivo, a través de nuestro canal de YouTube, ahí tendremos las incidencias del partido para este próximo sábado, pues en lo que corresponde a la categoría juvenil A. Ah, pero escuchemos a protagonistas, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y esto pues nos dicen acerca de la jornada número 2 recibiendo a Malacateco. Pues la verdad es que lastimosamente fueron 3 puntos que nos escaparon, un error en la defensa, pero pues un error se paga muy caro va y pues lastimosamente nos venimos con la derrota, pero esperamos que este sábado todo cambie y podamos levantar y obtener estos 3 puntos en casa. ¿Qué les dejó esa primera jornada en cuanto al funcionamiento del equipo? La verdad es que muchos de los compañeros se dieron cuenta de que hasta cierto punto entramos de una manera muy confiados y fue algo que nos cobró factura, entonces en lo que fue en la semana estuvimos platicando y nos dimos cuenta de los errores, de muchas cosas que nos hicieron falta, pero pues ya ahorita gracias a Dios hemos mejorado bastante y tenemos la mentalidad de poder ganar aquí este sábado. Ahora frente a Malacateco, acá en la cantera. Sí, un equipo que siempre viene a proponer, yo sé que ese equipo no va a venir a regalar tampoco los 3 puntos, pero estamos en casa y todo lo que es en casa se tiene que aprovechar desde el principio. Ellos tuvieron solo esa, un descuido de nuestra defensa, porque la verdad a cierto punto todos entramos confiados y ya en el segundo tiempo ya agarramos más confianza y tuvimos, pero lastimosamente la pelota no quiso entrar. Bueno, ahora a jugar en casa, debutan acá en la cantera y reciben al equipo de Malacateco. Sí, va a ser un partido bonito, de esos partidos duros, porque el equipo viene a proponer, no viene a regalar nada y nosotros necesitamos la victoria para retomar el camino que queremos, que es llegar otra vez al bicampeonato. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo se deslumbra ese torneo para el equipo? Ahora tomando en cuenta que son más equipos los participantes y que los equipos de primera van a dar la lucha. Sí, la verdad que va a ser un torneo duro porque ya se van a agregar más partidos y todo y va a ser un poquito más difícil clasificar y a la vez va a ser bonito porque se vienen nuevos partidos, nuevos equipos, ¿verdad? Y nuevas experiencias también.